Muy buenas noches, estamos acompañados de los representantes de la marca CELS. Ellos fueron galardonados en dos categorías, agua mineral y agua de bidón. Tengo entendido. Botellones de 20 litros. Botellones de 20 litros. A ver, servicio domiciliario, que llega casa por casa, que llega llueve o truene, con 40 grados o con mal tiempo, nosotros estamos llegando a tu casa, estamos llegando a tu negocio, estamos llegando a tu oficina, estamos llegando a tu empresa, para que no falte nunca en Asunción, en el gran Asunción. Coronel Oviedo, Caguazú, Villarrica, Ciudad del Este, Encarnación, donde tenemos distribución propia, el líquido vital, porque CELS somos agua. Me embarga la emoción de ganar en dos categorías tan importantes, porque es el resultado del trabajo de más de 40 años. Es una empresa familiar, una empresa nacional, que va ya por la tercera generación y pronto va a ser la cuarta, pronto la cuarta. Nuestra estrategia es, como te dije al comienzo, llueva o truene, pandemia o no pandemia, CELS va a llegar a ustedes, amigos, clientes, consumidores, y estamos tan contentos realmente con este premio, porque se nos permitió estar con el trabajo que desempeñan nuestros colaboradores, que son colaboradores directos nuestros. Día a día, en la calle, tráfico, con tráfico o con tráfico, llegando a cada cliente, nos permite estar en la mente, nos permite estar en el hogar y nos permite estar también en el corazón de nuestros amigos y consumidores y clientes. Esa es nuestra estrategia. Todos los días trabajo el trabajo de la hormiga. Ese es nuestro trabajo. Nunca fallaron. Perfecto. Bueno, creo que no hay más nada que agregar. Muchísimas felicidades. Que sigan disfrutando de su noche.